Los jornaleros de Marina Leda abandonan hoy la finca de Lumoso. El pueblo de Marina Leda decidió anoche por votación desalojar la finca que durante tres meses vienen ocupando. Esta decisión se tomó una vez que su alcalde Sánchez Gordillo explicó los acuerdos a los que se ha llegado con altos cargos de la Junta de Andalucía. ... ya con la escritura en la mano, los que crean que es suficiente, con esos compromisos y con esa información, que levanten el brazo. De esta forma decidía anoche Marina Leda acabar con la ocupación de la finca de Lumoso, después de que su alcalde explicara en una asamblea popular los compromisos arrancados a la administración autónoma. Los acuerdos que hemos llegado con el consejero de Agricultura y con los diferentes estamentos de Liara nos parecen suficientes como para que nuestro proyecto cooperativo, Agrícola Ganadero, realmente pueda llevarse a la práctica. También hemos estado hablando del calendario y ha habido también bastante acuerdos en ese tema y también de las ayudas económicas necesarias para cuando las cooperativas se asienten, para que tengamos garantía de éxito y no vayamos al fracaso. Con estos compromisos, la estructura económica de Marina Leda experimentará un importante cambio. Unas 100 familias podrán explotar tierras de Lumoso en régimen de cooperativas, una reivindicación por la que llevan luchando 12 años.